Música Alzan las cintas, parten los tumbos, como saítas al viento veloz Detrás va el pulpo, alta la testa, la mano experta y el ojo visor Sigue corriendo, doblan el foro, ya se acomoda, ya entra en acción Es el maestro del que se arriba, y explotan gritos ensordecedores ¡Lenís Amor, son! Gritan los nenes de la popular ¡Lenís Amor, son! Fuertes repiten los de la oficina ¡Lenís Amor, son! Ya está el puntero del pulpo a la paz ¡Lenís Amor, son! ¡Lenís Amor, son! ¡Lenís Amor, son! Mezcla de asombro y de admiración ¡Lenís Amor, son! ¡Lenís Amor, son! Gritan las nenes de la popular ¡Lenís Amor, son! ¡Lenís Amor, son! Fuertes repiten los de la oficina ¡Lenís Amor, son! ¡Lenís Amor, son! ¡Dale el pulpo cruza! ¡El disco triunfán! ¡Lenís Amor, son! S ! Siténg hí Sah, te pl baru